En primer lugar, para la segunda posición viene el número 510, Mario Sarmiento, y para la tercera posición, el 540, se trata de Miguel Mateo Rojas y Daniel Felipe Quiroza, el número 544. Nos vamos para la manga, 49, mayores expertos, mayores expertos, viene Joan Sebastián Pachón, número 30, Carmen Andrade, número 34, Miguel Mateo Quique, número 194, Juan Diego Vázquez, número 180, Juan Camilo Córdoba, número 310, Nicolás García Pérez Rosa, número 408, ahí vemos para la segunda posición, Miguel Mateo Quique, patrocinado por Chifro 6, se mantuvo el 134. Para la segunda, el número 30, Joan Sebastián Pachón.